Música Muy buenas chicos, soy Garidri y volvemos un día más a Call of Duty World War 2 Si chicos, estamos aquí, ya sabéis chicos que estamos en el evento de The Resistance Y además de esto chicos, estamos, bueno pues con el nuevo DLC de Resistance con los mapas Para los que no lo sepáis chicos, ya sabéis, por un lado tenemos el evento de The Resistance Que es en el que conseguimos pues nuevos trajes, nuevas armas, etc, etc, que es de lo que vamos a hablar Y por otro lado pues comprando, vale, eso si comprando tendremos los 3 nuevos mapas multijugador El nuevo mapa de zombies y el nuevo mapa de modo guerra Aclarado esto, vale, porque algunos aún seguís preguntando que si el evento trae los nuevos mapas y demás No chicos, el evento es tanto abriendo los suministros, o sea serían estos suministros de aquí Suministros de la Resistencia y los sobornos de la Resistencia para que nos toquen esas cositas de este nuevo evento Y por otro lado tenemos el tema de los mapas Vamos a centrarnos chicos en las armas, ya sabéis que las armas eran 4 Vamos a ir a repasarlas, vale, ya que yo ya las tengo todas Vamos a ir por aquí y veréis, vale, que por un lado tenemos el fusil Que es, vamos, de una manera bastante complicado pronunciarlo La, eh, Volsturmgewer o algo así, vale, este sería una Luego nos vamos al subfusil y tenemos la Orso, vale, de esta ya os traje un vídeo Ya que es uno de los mejores subfusiles juntamente con la PPSH Ahora os saldrá por aquí arriba, vale, el vídeo por si lo queréis ver Una vez acabéis de ver este Eh, que nuevas armas tenemos más Pues chicos, nos vamos aquí y nos vamos al cuchillo de combate Este sí que chicos, eh, yo no lo he comprado con lo que serían las llaves, vale Pero sí que lo he desbloqueado por aquí, aquí lo veis, es el cuchillo de combate Y chicos, vamos a hacer una cosita, vamos a ir un momentito a, eh, pues vamos a verlos, vale Vamos a repasar las nuevas armas, vale, esta sería la Orso, el subfusil, vale, aquí lo tenéis La verdad es que como os digo chicos, es un pedazo de subfusil, está muy muy bien Pero chicos, el tema está en, eh, cómo completar las cuatro, eh, las cuatro armas Vamos a seguir viendo la siguiente, vale, que la siguiente la tenemos aquí Es la que hemos dicho antes, que es el fusil de asalto, vale, aquí lo tendríamos Sería este de aquí, vamos a verlo, eh, pues aquí lo tendríais Perfecto, este sería Y luego tenemos el cuchillo, que bueno, que con la división de resistencia realmente, pues ya nos lo dan Y ahí tenéis el cuarto arma, que es la 9mm sub Esta es el arma que a todos nos falta ¿Cómo conseguimos las armas? Venga, vamos para allí y vamos a volver a repasar cómo conseguiríamos las tres armas primeras Nos vendríamos aquí al intendente, vale, nos iríamos a colecciones Y aquí tenemos la colección de resistencia Aquí como veis chicos, tenemos para desbloquear la orso Que yo os la recomiendo, ya que es muy muy barata en llaves Luego tendríamos el cuchillo de combate, que este sí que es bastante caro Ya veis, tenemos 7300 por aquí, más 5000, más 2225, más 1025, más 375, más 275 Con lo que sale el cuchillo por un pico, o sea, realmente sale muy muy caro Luego aquí tenemos, pues dos trajes, vale, que realmente, pues bueno, los trajes ya vosotros mismos Y luego aquí tenemos la Volstum Giver esta, vale, que también, pues bueno, es bastante cara Pero yo sí que me llegaron las llaves ya que tenía acumuladas 30 y pico mil También, bueno, pues hice un vídeo, vale, comprando todo esto Y esta es una manera de conseguir, como decimos, el fusil, que es este que tenéis aquí Y el cuchillo, que es el de arma cuerpo a cuerpo, y el subfusil Luego, otra manera de conseguirlos, pues chicos, es yéndonos aquí al comandante Que es el que nos da el tema de las misiones Y si os fijáis, chicos, aquí abajo, diariamente, podéis coger esta orden Y con esta orden, pues completando 50 partidas, en el caso de la que veis actualmente Pues lo desbloquearíais, vale Eso sería con el cuchillo, con el subfusil y con el fusil Pero Ganidri, ¿qué pasa? ¿Cómo consigo esa pistola? Pues chicos, ahora mismo vamos a ver cómo se consigue esta pistola Vale, chicos, pues ya estamos aquí Y antes, chicos, antes de nada, como siempre deciros que dejéis un buen like Si os está gustando el vídeo, vale Ya que, bueno, pues ya sabéis, chicos, que me ayudáis un montón Antes de esto, vamos a abrir suministros Tengo tres por aquí, con lo que vamos a ver si nos toca alguna cosita Realmente casi nunca me toca, eh, nada, ¿ves? Y siempre todo duplicado, o sea, realmente Yo no, 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 no sé, pero realmente creo que tendrían que arreglar esto ¡Oh! Aquí sí que hay algo Vale, perfecto, pues mira, chicos, me acaba de tocar Eh, no sé de qué hablo Vale, de la wave 28 Me acaba de tocar el empapado, ¿vale? Que realmente no, no lo tenía ¡Oh! Aquí también hay algo Vale, pero como veis, chicos, es lo que me acostumbra a pasar Que siempre lo tengo todo duplicado Eh, bueno, vale Ya está, chicos, ya hemos visto esto Y ahora vamos a ir a ver Cómo se consigue esta pistola 9 milímetros SAV Sí, chicos, es entrando en prestigiar la división de resistencia Una vez completemos la, mmm, vale Lo que es la división Ya sabéis, chicos, que la podemos prestigiar Hasta cuatro veces Pues, chicos, ya lo tenemos Ya la tenemos aquí equipada Vamos a irnos ahora a ponerla en una Eh, vale, pues en esta misma Vamos a equiparla aquí, ¿vale? Ya la veis, 9 milímetros SAV Ya la tenemos aquí, con lo que la equipamos Y, chicos, eh, bueno Pues de accesorios tiene lo normal Y ahora vamos a irnos a lo que sería el campo de tiro ¿Vale? Ya os la he enseñado antes Pero aquí sí que la veis, chicos En solitario Y vamos a probarla un poquito Eh, realmente vale la pena esta pistola Pues bueno, yo creo que de todas las armas que han puesto Es la que menos vale la pena Yo realmente, pues bueno, con el cuchillo me gusta mucho O sea, la verdad es que disfruto matando gente con el cuchillo Pero de pistolas, pues bueno, ya tenemos unas cuantas Y realmente, chicos, os tengo que decir Que tenemos las otras tres Bajo mi punto de vista Son bastante mejores Pero, oye Eh, yo soy de las que me gusta tener Todas las armas nuevas que van saliendo Aquí la tenemos Esta sería la nueva pistola Y, chicos, no vamos a alargar mucho más el vídeo Espero, como siempre, que os haya gustado Aquí tenéis las cuatro nuevas armas del evento De The Resistance Con lo que, chicos, si os ha gustado Como siempre, apoyarlo Darle un buen like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!